¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y el yo soy es una parte importante porque empieza desde la proyección de nuestro nombre, cómo lo conforman, cómo va viendo todo eso y que está conformado por diferentes frecuencias y vibraciones que te dan una fuerza y un poder único. ¡Uy no! Y este yo soy, bueno, como yo siempre digo, viene padrísimo y todo el mundo me dice, es que ya no sé ni cuál es mi favorito, pero este yo soy es un yo soy supremo. Entonces, imagínense nada más la frecuencia y la vibración y además, como vamos a tener ya la preparación para el Magnovento que vamos a estar manejando los del guerrero cósmico en el área de sueños. ¡Uy no! ¡Agárrense! Si no los agarramos. Claro, ahí haremos nuestros sueños realidad. Activo, activo, sí, claro, mínimo. Entonces, bueno, ya saben, mis amados y bellos amores, este domingo 27 de 11 a 1 de la tarde, nos vemos en la calle de Puebla número 389. A una cuadra del metro Chapultepec. Entre las calles de Tampico y Acapulco. En la colonia Cordesa. Teléfono 52118171. 5286-5841. Y 5286-5727. Perfecto, estamos de martes a sábado de 10 a 2, de 3 a 6 y los domingos de 10 a 3. Ahora sí que no hay excusas. Bueno, nada más los lunes, pero antes no. Antes trabajábamos todos los días de sol a sol, pero un día dijimos, creo que tenemos que descansar. Y estamos todos los días aquí de lunes a viernes, en este horario de 3 a 3 y media en este maravilloso programa, al cual puedes llamar y pedir, ahora sí que es un tip o alguna cosa. Ya sabes, 1102-5025 y 1102-5070. Activo. Activo. Sí, ¿verdad? Hay que estimular el diálogo, ¿no? Oigan, y espérate, perdón. Sí, pero ahorita que yo había dicho lo del Magno Evento, ya ni nos seguimos en la del mundo, nos fuimos a Dios hoy. El Magno Evento va a ser esta vez el 10 de noviembre. Sí. Sí. El domingo 10. El 10 de noviembre. Llamen para mayores informes en qué auditorio vamos a estar. Llamen a Transición Evolutiva para que aparten sus lugares, porque la verdad, siempre dejamos entrar a todo mundo, pero luego todo mundo dice, hey, no quiero estar arriba del otro, ¿no? Pero aparte de sus lugares, sobre todo si tienen niñitos, para que les toquen así como que los lugares de las orillitas, para que los niños puedan correr por todo el auditorio. A mí me encantaba hacer lo mismo, así que por eso me dicen, Audrey, ¿no te molesta? Ay, que corran. Que corran. Mientras no les pasea. Ay, que corran. Ay, que corran.